con toda la raigambre futbolera y cultural que tiene en la República Oriental del Uruguay. Bueno, esta cuestión futbolera tan particular de un tipo trascendental, fundacional para el fútbol uruguayo, bueno, longevo, ¿no? Dirigió Italia 90, Tavares Uruguay, y desde 2010, 2014, 2018, lo hizo con la Celeste en los respectivos mundiales. No sé si Guigliones será el maestro Tavares para Urucure o una simbología especial, pero sí es cierto que Agustín Agoste es un gran lugarteniente de Guigliones en el conjunto Lechuza y tiene la deferencia de estar aquí el querido Agustín. Agustín, gracias por venir. Javi, un gusto, un gusto para todos, así que muy amable por la invitación. ¿Qué representa Guigliones para ustedes? Es un tipo así, digamos, de esa, obviamente el respeto siempre está, digo, pero alguien de mucha ascendencia en el plantel. Muchísima ascendencia, representa más de todo lo que imaginan, digamos, y bueno, nosotros somos un club chico y trasciende el deporte, trasciende, no es un laburo como cualquier otro técnico de fútbol o cualquier otro deporte profesional, así que si bien el título es entrenador, como te digo, va más allá de esa relación y nos educa, nos contiene, gracias a Dios es nuestro, gracias a Dios lo tenemos como entrenador, y bueno, esperemos que sigamos con este cuerpo técnico que la verdad nos sentimos muy orgullosos. Es muy futbolero, es de Riquelme, es de Boca, es de Palermo, es de Maradona, ¿es un plantel futbolero el de Urú? Es un plantel muy futbolero. Hay grieta boca arriba, ¿no? Cuando vino el autor Ocasoa, quinche de River fanático, bueno, daba cuenta de eso, ¿no? Hay gallinas, hay bosteros, hay de todo, así que sí, sí, están los fanáticos de Román, están los fanáticos del Muñeco. Bueno, San Martín, un romanista a pleno, ¿no? Un romanista a pleno, la verdad que sí, uno de sus ídolos y, bueno, también tiene una clase excepcional. ¿Qué año para ustedes, no? Porque si uno hace memoria, ¿no? Cuando, no sé, en pretemporada, cuando comenzaron los trabajos, habría un Muño en Córdoba de Cerrado y como el objetivo, no comenzaron bien, terminaron de la mejor manera, y uno podría decir esto, decir, bueno, puede haber cierto relajamiento, fuimos campeones, el objetivo grande estuvo, pero no, la tensión competitiva siguió, en este torneo interior, clasificaron por Nacional de Clubes. Bueno, ¿cómo se hace para mentalmente estar siempre muy, muy competitivo, ¿no? En cada uno de los torneos. Sí, un año muy particular, como vos vienes de decir, no arrancamos bien, a diferencia de otros años que a lo mejor éramos invictos hasta instancia definitiva, a lo mejor no venimos como el candidato, y bueno, gracias a Dios se nos dio lo que tanto enegramos, lo que el club buscó en toda su vida, y llegar a ese pico de nivel, ¿qué piensa todo el mundo? Que inevitablemente decaes. Hasta mismo nosotros, decir, che, el relaje inevitable, lo dicen todos los libros, lo dicen todos los manuales, a lo mejor aparece más adelante, no sabemos. Esperemos, esperemos que se dilate bastante en el tiempo. Pero bueno, los resultados y el trabajo que hacemos semana tras semana, dice que no es así, dice que estamos en un buen nivel. Pienso yo que por el día a día somos una familia, y la verdad que la familia por ahí tiene peleas, discusiones, pero en este momento, o con los años que he tenido yo en el club, está mejor que nunca. La pasamos bien, nos divertimos, disfrutamos lo que hacemos, lo hacemos con todo gusto, y bueno, creo que eso se traduce al resultado inevitablemente, y la verdad que está siendo un añazo, que no nos conformamos. Ya redoblamos la apuesta y ya estamos mirando un poquito más allá, pero con los pies sobre tierra estamos muy tranquilos. Esto lo echamos recién fuera de aire, porque Grupo Uruguay se entrena como un plantel profesional, todos los días por la noche, pero lejos de eso, porque el espíritu del rugby hoy, al menos es un tema de larguísimo debate, pero bueno, son plenamente amateur. Vos sos contador, ¿cómo es un poco un día tuyo? Estás en la oficina, estás cerca de las 7 de la tarde, y después entrenar de lunes a viernes, ¿no? Sí, siempre lo hablamos, es un debate que, bueno, la dirigencia lo tendrá rutinamente, pero bueno, mientras tanto nosotros hacemos lo que nos apasiona, y como vos bien te decís, cada uno tiene sus obligaciones, sus compromisos, los más chicos tendrán que ir a la facultad, los más grandes tenemos que laburar, los que son aún más grandes tendrán sus hijos, el colegio, y mientras tanto, como te digo, la familia de Urucure trasciende esas barreras y se deja mucho de lado, la verdad que hay que ser unos fanáticos y bueno, unos convencidos de lo que uno hace, se deja familia, se deja laburo, porque como te decía recién, toca el timbre del rugby y allá vamos al club, pero sí, un día tipo es laburar, estar muy poquito en tiempos ocios, pero sí, el deporte lleva mucho tiempo, bueno, pero también, a cualquier parte de eso, tiene obviamente su parte linda, que justamente los que somos apasionados de este deporte es lo que más satisfacción nos da. Bueno, sienten, yo creo que sí, y creo que Diego Guirón, esto ha sido muy responsable, que el rugby en Río Cuarto lo han acercado más al común de la gente, al que no sabe, al que no conoce, porque encima lo que tiene el rugby es hasta reglamentariamente para el tipo que no sabe, se siente a ver, a lo mejor no entiende nada, pero sienten que lo han llevado más al tipo común. Sí, lo hemos acercado bastante, no es un deporte popular por naturaleza en Argentina, a diferente de otros países u otras partes del mundo, y sí, para mi familia mismo cuesta, o que son seguidores... Claro, no es una familia tuya de tradición dragística, entonces por ahí cuesta, es mismo el deporte, por ahí tiene reglas no trascendentales, pero evoluciona permanentemente, entonces por ahí a lo mejor no es tan fácil seguirlo, o interpretar, o entender lo que el árbitro cobra, o qué está pasando en el juego, pero sí, sentimos, este año en particular, y a diferencia de todos, sentimos el apoyo de la gente, no hace falta muchísimo, y la verdad que estamos muy a gusto, lo valoramos porque, bueno, somos un club chico, nosotros decimos que del interior de Córdoba, que ya estamos relegados de Buenos Aires, que es la cuna del Raibi, entonces, sí, al ser un club de unos cuantos, el apoyo de toda la ciudad se siente. Corrégime si me equivoco, pero salió una foto, nos fueron al penal, aquí a la cárcel, creo que estabas, me parece, hace poquito, ¿qué experiencia es eso? Porque nació hace un tiempo lo de Águilas del Imperio, que lo hemos hablado mucho aquí, pero fueron con el plantel de Urú a visitar a los internos, bueno, ¿qué se vive muros adentro de todo eso? Una experiencia sumamente gratificante, muy linda, y la verdad que, bueno, hay canciones y todo, y la cárcel para adentro es un mundo, es un mundo con reglas, con normas, con vida, y uno aprende, conoce, son experiencias enriquecedoras, y como te digo, se creen relaciones, los chicos nos conocían, sabíamos quiénes éramos, la verdad que para mí es sumamente positivo, y en lo que podamos aportar, siempre a disposición, siempre gustosos de sumar, con pequeñas acciones. Yendo a aspectos puntuales del juego, el pack de foro de Urú Cure debe estar entre los mejores del país, sin lugar a dudas, porque incluso cuando jugaron con Belgrano, con Indú, lo top de la urba del Rey de Buenos Aires, sometieron al rival en eso, no sé si es cómo se trabaja, o por qué tienen esa faceta de, bueno, realmente son topadoras que van y que empujan a los rivales hacia su ring goal, digo, ¿cómo es un poco la génesis de todo eso? Bueno, como decías vos, Diego hace mucho que está con nosotros, y bueno, también su idiosincrasia, y cómo fuimos progresando a lo largo del tiempo, es básicamente, con ese estilo de juego, con el laburo que hacemos a través del pack de foro de y contra nuestra bandera, que es eso, primero, no quiero decir ni que esté bien ni que esté mal, pero primero traté de plasmar nuestro libreto con el pack de foro de y después sí, dar lugar a los tres cuartos, que dicho sea de paso, están teniendo un añazo, estamos muy felices porque, bueno, el pack de foro como voy a decir, se sabía que Urú tenía un pack de foro bueno y demás, pero la verdad que lo de este cuarto en este año en particular ha sido muy bueno. Lo tuyo y lo de Nicolás Achille, Mateo Gustamante, clases 89 los tres, si no me equivoco, en su momento Lagos, Goberti, Casado, 92 los tres, es decir, Joaquín Signetti lo mismo, 91 por ahí será, Juan Cruz, se dio eso también, como que en el tiempo se dieron buenas cámaras y bueno, todos continuaron, ¿no? Sí, los más viejitos, que no somos tan viejos, somos esas cámaras que vos nombrás, pero sí, sin duda que se nos acoplaron, gracias a Dios, y se nos complementaron Santiago Gripo, Alfonso Sótola, Julián Conti, Mauro Palacio, la verdad que sí, como yo te digo, somos un club chico de pocos jugadores, poco entrenadores, poco dirigentes y la verdad que lo que ha ocurrido este año en particular, lo que vieron ocurriendo desde allá del 2013, del ser campeón interior, pasito tras paso, que faltaba la frutilla del postre y no dimensionamos, que era salir campeón de Córdoba, se nos dio, después de tanto buscarlo, los que tienen unos años más en el club, decían, ya se les va a dar, ya van a venir, son jóvenes, pero no venía, así que, bueno, estamos muy tranquilos, de hecho, seguimos por el mismo camino, se nos siguen dando los resultados, estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo y ojalá que, tampoco es cuestión de conformarse, hay que salir, hay que ir por más, estamos al postre de una definición de campeonato, así que, que sin duda es la elite del régimen nacional, hoy en día, no hay otro campeonato mejor y, bueno, nos cuesta dimensionar, pero, estamos enfocados en eso. Finalmente, por tu posición en la cancha y en el escrow, no sé, ¿cómo es chocar con que tu cuello, tu zona de hombros, esté en un contacto permanente, un escrow, por ejemplo, con siete tipos que tenés dos a los costados y cinco detrás que te empujan y chocás tu humanidad con otro que esté en la misma que vos? ¿Cómo es eso? Porque es una experiencia que solo un primera línea debes saber y específicamente solo un hooker también, ¿no? Sí, es así y tal cual lo decís, este, es chocar, estar rodeado de compañeros que, bueno, buscan ir para adelante que es el principio del juego y los adversarios tratan de detenerte. Pero, bueno, en lo particular, al practicar deporte de tan pequeño, uno lo simila, es como, claro, como el que anda en bici y decir, ¿cómo voy tan rápido andando en bici? Lo hace ya natural. Caer al piso, chocar, obviamente requiere una preparación física, bueno, y técnica, pero, luego, con total naturaleza, no pienso, sí, la sensación, el postpartido, los domingos, los lunes, se siente, se siente, se siente, ni hablar, pero, no, no, luego, con total naturaleza y es lo que amo hacer y me gusta hacer. Sí, lo último, el scrum ha ido mutando muchísimo y, lamentablemente, ha habido lesiones muy, muy graves con pibes jóvenes que han tenido lesiones cervicales muy complejas y va como constantemente protegiendo al jugador. ¿Cómo lo notas vos a eso? Que a lo mejor sea menos riguroso que antes, pero bueno, antes eran otros atletas, hoy el atleta, el jugador de rugby ha evolucionado tanto que la velocidad, la fuerza es diferente, ¿no? Bueno, es lo que decíamos de las reglas, por ejemplo, que va mutando, este es un caso muy particular, este, por ahí, creo yo que, sí, primero que nada, está la integridad física de los jugadores, pero por ahí habría que adaptarnos o buscar la vuelta porque de noche a mañana cambiar una regla también para el que está jugando no es tan fácil y por ahí la misma regla, la variación de la regla te hace también tener otro tipo de lesiones, como voy a decir, son ocho personas empujando con una tensión muy importante que bueno, hay que ir transformándose, reinventándose como decimos nosotros día tras día en la regla, en nueve reglas y bueno, ahí estamos, nos sentimos como voy a decir el pack de forward, el pack de forward es muy importante, le escravo más que nada el alma del equipo y nos estamos transformando y seguimos con muy buena desempeño en esa formación. Lo último, un domingo, un lunes, pospartido, es estar, bueno, imagino que por la preparación que tienen se recuperan rápido, pero dolores a morir, tenemos la ayuda del preparador físico del Quinecelo, pero sí, Marco Luna trabajando como uno, sí, a destajo, pero sí, no, la cama tiembla cuando, pospartido, cuando llegamos del club y sí cuesta arrancar la energía, hay que renovarla y bueno, como te digo, porque además del deporte está el laburo, por eso también enfocamos cada uno su vida en diferentes aristas. Gracias por venir, gracias por tu tiempo, indudablemente de los deportistas del año en Río Cuarto, me parece que no lo vas a decir vos, pero por modestia, pero bueno, tenés un camino, recorrido trascendental, sos importante en Urucuren, un pack de fútbol que es el mejor del país o de los mejores, así que gracias por venir y por explicarnos esta cuestión que tanto nos apasiona. No, Javi, yo soy el agradecido, me gusta mucho estar con el otro contacto también y bueno, esperemos que nos encontremos muchas veces más en este año y en los años que vengan. Y que sigan los éxitos. Que sigan los éxitos, así será. Bien.